La provincia Marina, desde el día viernes 11 del presente mes que realizó en Caracas una reunión donde estuvieron todos los factores que hoy estamos acá en Marina, como en Convergencia, porque Venezuela, Causa R, OPEI, Encuentro Ciudadanos, y Alianza al Bravo Pueblo. ¿Qué se definió allí? En ese momento se definió que debemos ir a elecciones libres y democráticas para la Asamblea Nacional y para la presidencia de la República. Este es un movimiento que nace para hacer política, pero de manera pacífica. La política no violenta, la política de inclusión, donde deben estar incluidos los estudiantes, las amas de casa, los campesinos, los productores agrícolas y pecuarios, toda la población de cada uno de los municipios y estados del país. Nosotros con este movimiento esperamos salir de la dictadura lo más pronto posible, porque esto nos va a permitir salvar a Venezuela.